La concejala de festejos del Ayuntamiento de Manzanares, Beatriz Torres López, realizó una valoración positiva del desarrollo de los actos programados con el fin de ensalzar la festividad de nuestro padre Jesús del Perdón. Explicó que han sido dos fines de semana cargados de actividades con muy buena respuesta de público. El fin de semana previo al Día del Patrón comenzaba el viernes 11 de septiembre con actos dirigidos a los pequeños de la población, que contaron con un desfile en la instalación de un parque infantil en los aparcamientos de Fercán. El sábado la juventud fue protagonista con las segundas jornadas de Puertas Abiertas del Asociacionismo Juvenil, en las que las asociaciones de la localidad dieron a conocer sus proyectos en los paseos Príncipe de Asturias. A continuación se desarrolló el Festival de Folclore Ciudad de Manzanares, que por previsión fue trasladado durante dos días del Auditorio La Pérgola al Gran Teatro. La jornada se cerró con el concierto del grupo manzanareño Aquelarre Agrocelta. La jornada se cerró con el concierto del grupo manzanareño Aquelarre Agrocelta. Beatriz Torres apuntó que la novedad de las fiestas patronales fue el baile del Bermud, que se desarrolló el domingo en los paseos Príncipe de Asturias, organizado por la Junta de Cofradías. La concejala de festejos manifestó que fue una propuesta surgida el fin de semana anterior por esta entidad y que fue publicitada por la radiotelevisión de Manzanares, aunque no tuvo la aceptación que el baile que se realiza en la Feria de Julio. En este sentido, Torres anticipó que el Ayuntamiento de Manzanares, aceptará propuestas tanto individuales como de las distintas asociaciones de la localidad para las fiestas del próximo año 2010. Igualmente dijo que una vez concluida la obra en la Plaza de la Constitución, también servirá de escenario para el desarrollo de diferentes actividades. Por otro lado, el 2 de la Constitución, también servirá de escenario para el desarrollo de diferentes actividades. El domingo, mientras ACC repartía miles de raciones de migas en la calle empedrada, la banda de cornetas y tambores El Traspaso realizó su habitual pasacalles y la banda de música Julián Sánchez Maroto ofreció el concierto del Día del Patrón en la lonja de la parroquia de la Asunción. A la una de la tarde se inauguró la exposición del 34 Certamen Nacional de Pintura, Ciudad de Manzanares en el Gran Teatro y en el Espacio para el Arte de Caja Madrid, donde se entregaron los premios a los ganadores. El premio Ayuntamiento de Manzanares correspondió al zaragozano Roberto Coromina. Finalmente, y tras la procesión de Jesús del Perdón, a las 11 y cuarto de la noche, se prendió en el parking de Fercán un llamativo castillo de fuegos artificiales que congregó a numeroso público. La empresa encargada de su instalación y quema fue Pirotecnia de Altura Castellón. Beatriz Torres agradecía la implicación y participación de la ciudadanía en todos los actos programados, haciéndole extensivo a las diferentes asociaciones y personal del Ayuntamiento, que han colaborado y trabajado activamente para que se desarrollen con gran esplendor y brillantez.